Llama al presidente a mexicanos a guardarse en diciembre ante aumento de COVID-19. Regreso de vendedores ambulantes al centro de Guadalajara. Divide opiniones entre comerciantes y compradores. Para corregir problema de agua sucia requiere SIAPA mil millones de pesos para mantenimiento de plantas de tratamiento. Toda la información por Megacable.